¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de The Dailys en la cual hablamos de algunas de las noticias más relevantes en distintos medios y hoy vamos a hablar de una nota que en realidad es una noticia que se ha estado trabajando por lo menos durante los últimos tres años y tiene más en antecedentes, pero que hoy cayó como bomba, bueno técnicamente fue ayer, y muchas personas están quejando de eso. Muchos están mentando madres, muchos no saben exactamente qué significa, pero de qué estamos hablando concretamente de la adquisición que acaba de hacerse, bueno no adquisición, de la fusión que acaba de ocurrir sobre los servicios de Univision y de Televisa. Tenemos el comunicado de prensa que es el que tienen aquí, bueno recuerden las ligas están siempre disponibles en los episodios en Patreon y que nos habla acerca de los distintos detalles de la fusión que tenemos de estas dos grandes compañías. Y claro en México tenemos mucho a los detractores que dicen no, Televisa es pura basura, nadie los ve, yo solo Netflix, sí niños, sí ya los vi, les vamos a poner una estrellita en la frente, les vamos a dar el premio porque no son manipulados por las grandes corporaciones. Pero la realidad es que las televisiones públicas, la televisión abierta concretamente y en el caso de Televisa más en particular, pues estamos hablando de creo que son 27 canales de transmisión abierta más los que tienen en privado, en cableras. Y es un porcentaje altísimo de la población a la que ellos llegan, entonces tú un nene maravilloso, único y diferente que se cree especial porque no ve Televisa eres la minoría, porque seguramente al menos para el fútbol o para los deportes o para las noticias, pues vas a acudir a los canales y el que tiene mayor cobertura es Televisa. ¿O vas a confiar acaso en el maldito conglomerado hecho por el gobierno en el cual TV Azteca, que es un medio chayotero, informa solo lo que quiere Obrador? Dios santo, desde luego que no, eres más inteligente que eso, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenemos los detalles, que es lo que prácticamente se ha copiado en todos los medios de prensa y nos habla de que los valores con los que va a estar contribuyendo Televisa, concretamente esta fusión, son de casi, se podrían valorar en 4.800 millones de dólares, ¿no? Y aquí nos habla precisamente cuánto se pasó, qué dinero estuvo pasando entre manos y qué es lo que tenemos en las distintas plataformas y efectivamente aquí tenemos que Televisa tiene distintos canales de señal aérea, 27 canales de paga, corrección a mí mismo, son canales de paga, recordemos que tienen videocine, que queramos o no, es el estudio de producción más importante en México, comercialmente hablando, y BlimTV, ¿no? Que más adelante vamos a hablar de eso, que es su canal de contenidos en streaming, ¿no? Entre otras cuestiones que tenemos por parte de Univision en Estados Unidos, se cuentan con 9 cadenas de canales en español, 61 estaciones de televisión, 58 de radio, enfocadas obviamente en el público hispano, Así como mercados dentro de Estados Unidos y Puerto Rico y una reciente plataforma que acaban de lanzar de streaming que se llama PrendeTV, ¿no? Para que vean 100% en español, 100% gratis, ¿por qué? Pues porque los latinos estamos jodidos y no podemos pagar mucho, pero ¿qué es lo que encontramos aquí de contenido? Pues ya, ya vieron inclusive ahí en las portadas muchos de los talentos que son característicos de aquí de México, The Rock, desde luego que ha estado en telenovelas mexicanas, sí, claro que sí, este, lo mejor de la liga mexicana, etcétera, y aquí es la oferta de contenidos de streaming para que no crean que únicamente es Blim a quienes ellos hacen caso, pero bueno, esa fue la noticia como se reportó por parte del comunicado, ¿Cómo reaccionaron en Estados Unidos? Porque aquí en México somos bien malditos malinchistas, este, y sabemos que, uy, Televisa es el diablo y todas esas cuestiones, y no le damos el peso ni el valor que tiene este tipo de movimiento de adquisición que es, tal vez como la pregunta de este episodio es, ¿qué tanto impacto? ¿Cuál es el alcance que tiene esta fusión? Y es enorme, o sea, es enorme, es la mayor adquisición que se ha hecho, la mayor fusión que se ha hecho de productoras de contenido, de televisoras, en toda la historia, en los canales de habla hispana, o sea, a ese nivel, claro, también en habla hispana, pues solo podremos hablar tal vez de España, o Centroamérica y Sudamérica, ¿y qué creen? ¿En qué países creen que también tiene presencia Televisa? Efectivamente, pues, con toda la retransmisión de esos contenidos, pues, en América Latina, y bueno, en Estados Unidos, en España no, pero pues un mercado, es una mirruña de mercado cuando comparamos la cantidad de habitantes que tiene, y es parte, precisamente, de las cuestiones de expansión que se tenían para Televisa, una empresa que ha pasado por distintos golpes y reestructuraciones, con Univision, que también ha pasado por distintos golpes y reestructuraciones, que vamos a ver más adelante, pero antes de eso, ¿cómo se reportó en los distintos canales? Y bueno, tenemos aquí The Hollywood Reporter, ahí está Parisante para que vean, y nos habla acerca de la nota, obviamente se, ¿cómo se dice? Este, toman mucha información de lo que vimos en el comunicado de prensa, por eso es lo primero que les presenté, y es un negocio que, básicamente, para la combinación es de 4.8 o 4.800, casi 5.000 millones de dólares en esta gran fusión. Ahorita vamos a dar otros compartidos para que sepamos la magnitud que tiene con esto, ¿no? Entonces, este, tendremos que permanece Wade Wilson como el CEO de Univision, y el co-CEO de Televisa, Alfonso de Angoitia, será el jefe ejecutivo de la mesa directiva, ¿no? Entonces, Televisa va a tener la mayor, el mayor número de acciones y el mayor poder en esta fusión, con el 45% de, precisamente, de las acciones, ¿no? Y aquí ya tenemos distintos detalles, como que, por ejemplo, que con qué tipo de dinero se estuvo financiando, quiénes están de inversionistas, entre ellos, pues, desde luego Google, el grupo Rain, JP Morgan, entonces, pues, es gente que sabe de dineros y de negocios, ¿no? Entonces, pues, ahí también lo decimos. Y aquí, efectivamente, nos hablan de cuál es la ventaja que tiene Televisa, en este caso, para el mercado de Estados Unidos. Sí, aquí despreciamos las telenovelas, pero ¿qué creen? El público hispano consume muchísimo este tipo de contenido, tanto Telemundo como Univision, y Univision en particular, en este caso, pues, reciclan los contenidos de Televisa, y estamos hablando de que, básicamente, con esta fusión tienen acceso a más de 86.000 horas de contenido, ¿no? Que fueron producidas en el 2020, solo para que tengamos una idea, a 86.000 horas de contenido en un año. Y ahora, bueno, los derechos en el manejo de deportes se van a estar distribuyendo. Todo lo que tengan actualmente en producciones ya va a ser parte de Televisa y Univision, ya no va a ser únicamente de Televisa, porque tenemos este nuevo gran conglomerado, ¿no? Y tenemos comentarios, en este caso, de Davis, ¿no? La combinación transformativa... Estoy haciendo la traducción al vuelo, entonces, disculpen si no tiene tanto sentido. La combinación transformativa de este evento nos lleva a poder atender a la audiencia de Estados Unidos que habla español a través de la plataforma de medios lanzada en México con el motor de contenidos más poderoso que existe en el mundo. Televisa y Univision saldrá como la compañía multimedia líder en el mercado de producción de contenido en español, posicionada con una posición única para capturar esta oportunidad significativa en Estados Unidos, ¿no? Y aquí ya repiten detalles, ¿no? Que, por ejemplo, las cantidades de estaciones de radio y de televisión que ya vimos, todo eso literalmente se lo copiaron, perdón, lo tomaron del comunicado de prensa. Vemos, precisamente, también las notas, en este caso, por el LA Times. ¿Por qué no me voy, tal vez, al Washington Post? Bueno, LA Times, más población latina, Los Ángeles, California, bla, bla, bla. Y, básicamente, lo mismo, nos mencionan que el martes es cuando se formalizó precisamente esta fusión. Mencionan, precisamente, a Emilio Azcarra Gallín, que recordemos que sigue en la mesa directiva, aunque ya no es el CEO, él salió de eso, precisamente, hace algún tiempo. Y nos hablan aquí, en particular, precisamente, de la pelea o las dificultades que se le han presentado a Televisa para adaptarse a la época del streaming, ¿no? Porque todas las audiencias se van a Netflix, lo que yo mencionaba al principio. Pero, nuevamente, pues, las telenovelas, aunque no tengan mucha conexión aquí, el público latino en Estados Unidos las busca en varias edades. Sin embargo, aquí tenemos un detalle que es muy importante. ¿Qué tan grandes son estas audiencias latinas? ¿Y cuántas de esas están dispuestas a pagar? Ya vimos, precisamente, PrendeTV, en el cual tienes una oferta de contenidos gratuitos, porque el latino es muy tacaño en ese sentido, o prefiere el contenido pirata, ¿no? El contenido público. Pero, también, a final de cuentas, es un mercado que no está explotado, en comparación, prácticamente, el 70% de la población en Estados Unidos tiene acceso a un servicio o más de streaming. En comparación con el mercado latino, estamos hablando de un 10%. Entonces, es un mercado por crecer impresionante. Y, bueno, en Estados Unidos tienen mayor capacidad económica y adquisitiva que lo que tenemos aquí en México, que también veamos eso. Aquí tenemos a mucho quejándose, pero, o sea, yo, porque tenga mi suscripción, Fresa, acá en HBO Max y One Disney Plus, no significa que yo sea el mismo tipo de público, pero también eres un sampling o una muestra representativa mucho más pequeña. Entonces, pues, es un mercado por crecer impactante. Y, bueno, vamos a continuar con las notas. Precisamente, tenemos esta revisión de Béronica Vilafañe, Televisa, con el anuncio de la fusión que tiene con Univision. Nos habla, nuevamente, de las cantidades. Efectivamente, los assets, que ya los vimos en el comunicado de prensa por parte de Univision, declaraciones del CEO de Univision, Wade Davis, y que él va a seguir permaneciendo con el mismo puesto. Y cómo se dividen precisamente las cantidades, ¿no? Univision le va a pagar para esta fusión 3 mil millones de dólares en efectivo, 750 millones en Common Equity o en acciones, 750 millones en acciones serie B, de las cuales tienen dividendos anuales del 5.5%. Y como parte de este acuerdo, ya lo mencionamos, Televisa continuará con el 45% de las acciones, además de que va a seguir siendo la dueña de los servicios de Easy, Telecom, Sky y otros negocios relacionados. Y seguirán siendo los que tengan precisamente las instalaciones, toda la infraestructura física y las licencias de infraestructura y de transmisión aquí en México, ¿no? Y aquí ya vemos, por ejemplo, de dónde vino el dinero, qué porcentaje dio Google, The Rain Group y JP Morgan, ¿no? Entonces, pues bueno, nuevamente cantidades impresionantes en los medios estadounidenses. En México nada más voy a acudir a uno porque, bueno, redes sociales ya saben que todo les molesta y las opiniones son como los traseros, ¿no? Pero bueno, el financiero nos habla precisamente, y esta en la nota salió creo que hoy, si no me falla la memoria, porque la vi hace rato y dije, ah, de esto hablemos hoy, The Dailys. Pues las acciones de Televisa se dispararon más de un 20% tras el anuncio de su fusión con Univision, ¿no? Menciona nuevamente la participación que tiene dentro de este acuerdo y, pues bueno, se dispararon hasta un 37%. Al cierre, las acciones de la empresa se vendieron, corrección, esto fue ayer, ayer el 14 de abril, a 50 pesos con un alza del 23%. Eso ha sido muy positivo. Recordemos que Televisa ha presentado una caída consistente en los últimos cuatro años aproximadamente, si no es que más, precisamente con el manejo de sus acciones, pero esto se vio como algo tremendamente positivo, ¿no? Ahora bien, esto no es nuevo. Ya hablábamos hace rato precisamente de la plataforma de streaming que vimos, y nada más vamos a tener algunos comparativos, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de Blim, y vamos a hablar primero de streaming y ahorita vamos a hablar desde cuándo se viene cocinando esta fusión, ¿no? Y, por ejemplo, este es un acuerdo de Labs, de Late in America Business Stories, y es curioso porque nos habla de cómo Disney Plus, pues, rebasó a Blim, ¿no? Que Blim tampoco tenía un porcentaje muy despreciable en la participación de los mercados de streaming aquí en México. Estaba entre un 6, un 7 y un 8%, y ya con las nuevas estadísticas, Blim se queda con un 5%, Disney con un 6%. Obviamente hay personas que fueron cambiando. HBO Go creció, estaba en un 12%. Claro Video con un 13%. Creo que esa sigue siendo la noticia más importante, porque Claro Video le sigue ganando a los demás. No por mucho HBO, pero Claro Video tiene más del doble de la participación del mercado de streaming que Blim y muchas personas ni siquiera saben que tienen Claro Video. O sea, si tienes tu paquete de Telmex, casi seguro tienes Claro Video. O si contratas algún paquete de Telcel, casi seguro tienes Claro Video. Prime Video con un 22% y el gran titán es Netflix con 35% de la participación de mercado, ¿no? Entonces, pues, ahí tenemos ya los números más claros. Un 5% no será grande, pero es más que lo que tiene, por ejemplo, bueno, Peacock ha crecido mucho en Estados Unidos. Ay, ¿con quién lo podríamos comparar en Estados Unidos? Excelente pregunta, ¿no? Debe haber puesto este argumento. Pero bueno, un 5% no es nada despreciable. Ahora bien, hablábamos hace rato de los casi 5 mil millones de dólares. Hablemos de Disney, que para muchos es como que un punto de referencia. ¿Y cuánto ha pagado en las adquisiciones? 4 mil millones de dólares por la adquisición de Marvel y 4 mil millones de dólares, poquito menos en realidad, por la adquisición de Star Wars. Entonces, la fusión de estas dos empresas está casi, de hecho, está más arriba que estos niveles. Cuando Disney adquirió Pixar, fueron 7.4 billones o 7 mil 400 millones de dólares, lo que pagaron por la adquisición del estudio, para tener el control total de Hulu, 10 mil 500 millones de dólares, y por Fox, 71 mil 300 millones de dólares. Ahora bien, con sus respectivas diferencias, pero la adquisición que se hizo por parte de Disney, para adquirir Fox, es con lo que podríamos equiparar precisamente por la representación del mercado, la fusión que tenemos con Televisa y con Univision. Entonces, no es nada despreciable. Me van a decir, claro, de 70 a 5 mil millones de dólares, hay gran diferencia. Sí, también recordemos los assets que se tienen. No es lo mismo, tal vez, las licencias de producción de distinto contenido que se tienen en Fox, más sus canales de televisión, más todas las franquicias, por ejemplo, los Simpsons, por decir una, si lo comparamos con las telenovelas mexicanas. Sin embargo, recordemos que la producción también es muy dispar, bueno, obviamente en calidad, pero también en contenido. Las telenovelas tienen episodios diarios, mientras que la mayoría del contenido, en este caso de Fox, es semanal, o de repente temporadas cada una vez al año, o si bien te va a dos veces por año, dependiendo del tipo de serie que se esté trabajando. Entonces, pues bueno, ahí tenemos algunos números, números para tener más o menos la magnitud. Si se quieren ver fresa, básicamente es como pagaron más de lo que se hubiera pagado por adquirir, en este caso, a Lucasfilms. las licencias de Star Wars, ¿no? Entonces, pues a ese nivel. Ahora bien, haciendo un poco de revisión, ¿por qué esta noticia no es nueva? Pues, ¿qué creen? Precisamente desde el 2018, cuando hubo cambio en Televisa, precisamente por los jefes y los directivos, cuando tenemos la salida de Azcárraga yín, como el CEO de la compañía, tenemos un nuevo comité, se hicieron muchísimas reestructuraciones, básicamente también hubo acuerdos con Univision, para que el contenido se produjera aquí en México, para el consumo de allá de Estados Unidos, o viceversa, o de repente ya tenías noticiarios, o especiales que solo se producían allá, para todo el público, con talento mexicano. Y vemos que desde aquí, en esta nota de Forbes, precisamente es la estrategia que presentaban Gómez y de Angoitia, para hacer repuntar a la empresa, y entre esos es comprar Univision. Y aquí teníamos a Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, son los dos cosillos de la compañía, una práctica muy rara, porque recordemos que hay compañías como BlackBerry, que están saladas por tener cosillos, y luego se van a la quiebra, pero bueno. Y precisamente mencionan que, por parte de Televisa, ellos ya tienen 36% del capital en Univision. Aquí hay un aspecto legal, que no encontré la nota, pero lo puedo decir no necesariamente de memoria, oficialmente no puede comprar Televisa o Univision, por cuestiones antimonopolio, por cuestiones de una empresa extranjera comprando una local, y hay algunos bloqueos ahí. Sin embargo, ya tiene una participación que si bien no era mayoritaria, ya vimos que ya se va a quedar con el 45% del control. Eso y unos acuerdos, ya tienes la mayoría para controlar las decisiones por parte de la empresa. Originalmente ellos tenían ya en inversión de capital el 36% de control, llamémosle de esta manera, por parte de Televisa hacia Univision, ¿no? Entonces, aquí está precisamente un detalle, no hace un año, estamos hablando del 2017, la nota es del 2018. Entonces, durante el 2017, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos resolvió que la televisora mexicana podía aumentar hasta 40% su tenencia de acciones con derecho a voto en la cadena hispana, así como que incrementa su participación hasta el 49% del total de las acciones comunes emitidas en circulación. Ah, qué bueno, miren, hasta parecía que no lo tenía preparado. Ahí tenemos la limitación concretamente por la cual se establecía de que no podían tener una participación mayoritaria dentro de Univision, pero ya con la fusión siguen sin tenerla, pero tienen prácticamente todo el control, ¿no? Entonces, aquí se maneja que Univision mantiene el 55% de rating diarios frente a su rival, que es Telemundo. Antes la correlación era del 80 contra el 20. Entonces, es curioso porque hemos visto también una caída por parte de la penetración de mercado que tiene Univision dentro de Estados Unidos. Entonces, es curioso porque no se tiene tanto impacto. Entonces, eran dos personas con muletas que se juntaron para tener por lo menos dos piernas bien entre los dos. Tal vez, pero sin embargo, es una oportunidad de negocios impresionante. Ahora bien, aquí también tenemos esta nota. Univision es la crisis de Televisa del otro lado de la frontera. Bueno, viene de arena pública. Tengo camaradas que escriben por allá, que han sido productores de acá, de este Humilde Show, pero bueno. Y también aquí se habla de que en siete por siete años perdió la mitad de esos televidentes y Televisa es dueña del 40% de la empresa. Y precisamente nos habla acerca de lo que yo mencionaba brevemente antes, acerca de, pues hubo, ha habido distintos recortes o sorpresas y más con pandemia, en el cual precisamente se busca la optimización de los recursos. Entonces, ya no tenemos tanto contenido original. Tenemos un noticiero que, por ejemplo, o un programa de esos de revista en la mañana que se producía únicamente en un lugar, se retransmitía. Ya no teníamos, por ejemplo, el especial de Texas en comparación con el de Chicago, con Los Ángeles o con Nueva York. Pues ya todo se hacía en una sola versión y de repente solo se producía en México y se mandaba para transmisión allá. Entonces, pues son algunas de las cuestiones que se mencionaban sobre la lucha de deudas, despidos, egos de directivos y sobre todo pérdida de audiencias. Pero bueno, vamos a ver cómo luce ante este nuevo escenario. Y bueno, con eso, ya me estoy yendo yo de esta cuestión. Ah, antes de esto, precisamente parte de los cambios que se estuvieron haciendo, y esta es una nota también del 2018, parte de los recortes fue precisamente cuando el presidente de Univision Deportes, Juan Carlos Rodríguez, es el nuevo responsable de Televisa Deportes. Entonces vemos cómo desde antes, por lo menos desde el 2018, pero en realidad viene desde un poco antes, se ha estado trabajando literalmente para tener esta fusión y esta combinación. Entonces, literalmente lo que hacía más sentido es que ya se fusionaran las empresas para tener un trabajo en conjunto. Van a tener una participación del mercado hispano sin paralelos a ese punto. Sí, Telemundo es parte de NBC, NBC es una cadena más influyente y más poderosa. Tienen como parte de su oferta Pico, que es una... A ver, vamos a buscar cuánto tiene de Pico de participación del mercado. A ver si hay alguien que ya tenga ese dato. A ver, esto es del 5 de abril del 2021. Bien, esto es más reciente y lo agregaré en los show notes, desde luego. Ah, caray, ¿a poco tengo que pagar por esta nota? ¿Cómo quieren que pague por la información? Demonios. Básicamente nos dice que Netflix perdió Market Share. Y no, no puedo ver la información. Demonios, déjenme busco algo. Uy, esta es una toma más, una nota más vieja, pero por lo menos para... tener algo de información. Pico en abril, desde abril, no, esto es del 2020, no, vámonos con algo más reciente. Deadline, deja de presentarme publicidad, no lo están viendo ustedes, pero bueno. Ok, enero del 2021. Básicamente, Pico tiene 33 millones de personas que han estado dentro de su servicio, dentro de Estados Unidos. Ok, en México tenemos aproximadamente 120 millones de habitantes, más contamos el público hispano que está dentro de Estados Unidos. Telemundo, concretamente, que sería el competidor directo en el caso de Univision, estaría dentro del paquete de Pico, que Pico tiene también un servicio gratuito y un servicio de paga, y a mí me urge que se presente una opción internacional, pero sabemos que para los servicios de Estados Unidos, el público internacional no existe. pero entonces, en comparación con su competidor directo, pues, tenemos una oferta mucho más robusta de contenidos. Ahora bien, veremos cómo se logra la integración. Tenemos las plataformas, como ya les mencionábamos, de, ah, aquí la tienen, este, prende TV, junto con Blim, Blim, para ver qué tanta de penetración de mercado tienen para el sector de streaming, pero nuevamente, tan solo por el sector de televisión aérea, este, es impresionante lo que se ha hecho con esta adquisición. El alcance nuevamente es de grandes magnitudes, no lo desprecien porque sea Televisa, porque sea el diablo, recuerden que esa televisora ya quedó redimida, gracias a nuestro adorado presidente, Cabecita de Algodón, este, entonces, pues, ya no lo pueden juzgar porque miente y esas cosas, ¿no? Pero bueno, ustedes, ¿cómo viene esta fusión? Este, seguramente, eh, pueden decir que les, eh, es algo importante en los negocios, pueden decir que no les importa a ustedes, o pueden decir de que Televisa es el diablo, la opinión que ustedes tengan o quieran es más que bienvenida, déjenlo ahí precisamente en los comentarios, si les gusta este tipo de contenido, recuerden que pueden apoyarnos tanto en nuestros canales de Twitch, eh, con una suscripción que a ustedes no les cuesta nada, si están suscritos con Prime Video, a sacan una cuenta de Twitch, las asocian, se suscriben a este canal, y a mí me caen un par de dolaritos si a ustedes no les cuesta nada, y hay gente que nos ha estado apoyando ya por los años que tenemos con este canal, en Patreon.com, diagonal Churros y Palomitas, en el cual les agradecemos, eh, esta participación, y a ellos van a verlos precisamente con sus comentarios, en estos créditos de salida, gracias, y nos estaremos viendo la siguiente semana, la siguiente semana tenemos programa con Arturo Aguilar, eh, para hablar precisamente sobre periodismo, y reportaje o porristas dentro del medio del cine, que de repente ya uno sabe si, no sabe si son PRs o críticos de cine, lo que se encuentran por allá, este, y la siguiente semana tentativamente también tendremos un programa de Open Mic, en el cual hablaremos acerca de la alta cultura, la cultura popular, la relevancia de estas, si quieren participar, mándenme un DM en Twitter, este es un mensaje en Patreon, o en el Discord, que es donde se pone buena la charla, y bueno, agradecimiento a todos los Patreons, y aquí verán sus nombres en los créditos de salida. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!